Los ángeles del olvido. En el mundo de hoy es común el debate acerca de los mecanismos para minimizar la amplia brecha que separa a los que más tienen de aquellos a quienes todo se le niega. El trabajo infantil inadmisible. Los niños deben estudiar y vivir su niñez. ¿Cuántas veces la extrema pobreza lleva a estos niños a renunciar a este derecho y en su niñez ponerse a trabajar? Los ángeles del olvido.